Hemos venido a mostrar nuestra solidaridad a los trabajadores de Alcoa que están siendo sometidos a juicio. Nos parece desproporcionado que por el ejercicio de sus derechos sindicales, por reivindicar el mantenimiento del empleo en Alcoa, en una situación tan difícil para tantas familias, se les estén haciendo peticiones de 11 meses de cárcel a uno y 14 meses a otro. Nosotros confiamos en la justicia y estamos convencidos de que hoy el juzgado va a absolver a estos trabajadores y va a hacer que prevalezca la verdad y la justicia, que lo único que hicieron fue defender los derechos laborales de tantas familias de Alcoa. Creemos que lo lógico es que el juzgado decrete su absolución, acuerde su absolución, porque lo único que han hecho ha sido el ejercicio de la libertad sindical, reivindicar el mantenimiento del empleo en Alcoa y, desde luego, nada que pueda ser entendido como atentado o como hechos graves más allá del ejercicio de las libertades sindicales.